hola compañeros bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y hoy vamos a hablar de un avance muy importante dentro del mundo del vídeo volumétrico a través de la empresa israelí tetavi que ha presentado una nueva tecnología que me ha dejado con los ojos así por la simplificación que significa de cara a poder capturar vídeo volumétrico de una manera mucho más sencilla y económica primero vamos a hablar de los diferentes formatos de vídeo para consumir y sus diferencias de cara a la realidad virtual primero tenemos el vídeo 2d clásico la típica pantalla de cine televisión un contenido que vemos en plano esto luego evolucionó al vídeo estereoscópico que ya sabéis que era con ese vídeo que teníamos que ver con este tipo de gafas que era de dos colores o con una capa de color gris que lo que hacía era que el vídeo nos diera una sensación de profundidad hubo una época que se pusieron muy de moda los televisores 3d con este tipo de tecnología y en el cine también se estrenaron un montón de películas luego también tenemos el vídeo envolvente 360 grados ya sabéis un vídeo que nos envuelve totalmente a nuestro alrededor pero que es plano digamos podemos darnos la vuelta pero no tiene volumen esto mismo pasa con el vídeo 180 grados y luego en el vídeo de 180 grados y 360 grados también aplicaron el sistema de tecnología de profundidad que a través de gafas de realidad virtual nos daban una profundidad y una sensación de inmersión pero era el mismo sistema estábamos teníamos la imagen alrededor nuestro pero no estamos realmente integrados en su interior sí que nos envolvía la imagen pero no podíamos consumir esta imagen tridimensional 360 grados en su interior si no la veíamos alrededor nuestro luego aparecieron los sistemas de fotogrametría ya sabéis a través de cámaras fotográficas que captábamos diferentes piezas rocas objetos reales y los teníamos en volúmenes que se convertían en objetos tridimensionales que esto luego sí que lo podíamos consumir en entornos tridimensionales a través de gafas de realidad virtual y podernos posicionar alrededor de estos objetos realmente estar integrado en mundos 3d esto ha evolucionado también a la fotogrametría o vídeo volumétrico que son sistemas carísimos de capturas de millones de euros para poder capturar vídeo con volumen que esto significa que podemos integrar este vídeo en nuestros entornos o metaversos tridimensionales y podemos ver ese concierto desde cualquier punto de vista no es un vídeo plano que nos envuelve sino realmente está capturado y está convertido a objetos tridimensionales pero con apariencia real estos sistemas son carísimos pero esta gente israelí acaba de sacar un sistema basado en algoritmos de inteligencia artificial que a partir de un teléfono móvil va a poder calcular el punto de vista y generarnos un vídeo volumétrico a través de la captura de un teléfono móvil hasta ahora tienen un sistema basado entre 4 y 8 cámaras mucho más sencillo que no hace falta ni croma digamos a través de los algoritmos que utiliza este sistema te capta lo que es el vídeo que te hace falta y te lo convierte en objetos tridimensionales con un look a nivel premium basado en sistemas de millones de euros como de sony microsoft o google pero con un sistema de inteligencia artificial y algoritmos que me ha dejado con la boca abierta vamos a ver un poco más en profundidad el sistema de captura de esta gente de tetabi cómo funciona bueno aquí tenéis el sistema de tetabi de captura ya veréis veis esto sería la zona donde está grabando el vídeo está grabando dos personas haciendo un baile en tiempo real todo esto será en tiempo real luego harán falta sistemas de 5g para transferir los datos de nuestro ordenador aquí veis ha hecho ya la nube de puntos como ha capturado en tiempo real primer paso captura de los puntos segundo paso el color mapping cloud que está haciendo el tema de color la generación de la geometría de los modelos tridimensionales que ha captado en vídeo la lo que es la estructura de la malla y luego veremos el resultado final a través de la interpretación de todos los datos que ha captado de la cámara y la inteligencia artificial que ha aplicado y luego esto lo podemos integrar en cualquier escenario me parece alucinante el sistema que utilizan aquí podéis ver otras muestras de integración de los avatares conseguidos a través del sistema de vídeo veis la integración dentro de entornos tridimensionales de los objetos que se han filmado en vídeo integración en cualquier tipo de paisaje y sobre todo la manera tan sencilla a través de un móvil para por ejemplo conciertos de avatares dentro de metaversos pues podríamos captar el concierto real integrarlo en este metaverso de una manera tan fácil es un buen sistema y sobre todo sencillo comparado con los sistemas de las grandes marcas que ahora se enseñaré los sistemas que utilizan para hacer esto mismo esto es mucho más sencillo más barato de poder crear este tipo de contenido y sobre todo para poderlo consumir en realidad virtual va a ser una manera muy fácil de crear contenido de una manera mucho más fácil y barata de crear este tipo de contenido a través de este tipo de aplicaciones acaba de conseguir una ronda de financiación de 20 millones de euros así que van a evolucionar muy rápido todo lo que es el software de captura imaginaros la diferencia con la gente de sony veis este ring de cámaras aquí me parece que hay más de 70 cámaras que están filmando y haciendo fotografía al mismo tiempo para conseguir lo que es en la fotogrametría o el vídeo volumétrico hacen falta este tipo de sistemas tan complejos para iluminar el modelo desde todas las partes y esto esta gente de israelí lo están haciendo a través de inteligencia artificial con aplicaciones móviles imaginaros lo que se tenía que utilizar hasta ahora eso sí títulos triple a con una calidad brutal que utiliza sony google y otras empresas para poder generar vídeo volumétrico o fotografía volumétrica o contenido volumétrico súper complejo y súper caro esto vale millones de euros poder montar un sistema así en cambio este producto que hemos visto a través de sistemas de móviles 5g inteligencia artificial tienen una biblioteca de millones de modelos y hace una interpolación entre los datos que captamos de vídeo en tiempo real y la biblioteca de modelos que tiene hace una interpolación para conseguir el modelo en volumen de objeto tridimensional para poder integrar no como la gente de sony que se basa en un concepto de imagen 100% real que cada cámara coge una parte de tu cuerpo el otro se basa en predicciones y en algoritmos que te generan las partes que no tiene por imágenes de cámaras reales pero se está llegando a un nivel de implementación y de coste sobre todo que me he quedado con los ojos así de la tecnología donde está llegando sobre todo por el coste que va a ser mucho más barato poder crear este tipo de contenido aquí tenéis otro ejemplo de cómo se está capturando el modelo de vídeo en tiempo real y luego como el software en tiempo real a través del móvil interpreta lo que es el vídeo y te genera todos los puntos de vista que hacen falta para generar el modelo tridimensional veis aquí tenéis el modelo como está interactuando veis ya tenemos un modelo tridimensional que este modelo luego lo podemos integrar en todo tipo de aplicaciones como veréis ahora mismo a través del móvil cómo podemos interactuar con este modelo generado tridimensionalmente con estos sistemas ya veis que está avanzando muy rápido lo que es la industria de la generación de vídeo volumétrico de contenido de volumen ya veis lo rápido que está evolucionando el sistema de captura de vídeo volumétrico y la interacción que podemos llegar a tener con este tipo de contenido esto sobre todo tiene mucho sentido dentro de los mundos de realidad virtual porque ya sabéis que los metaversos nosotros nos desplazamos por estos mundos estamos dentro de este vídeo no es un vídeo que nos envuelve sino lo estamos viviendo estamos en este mundo tridimensional y queremos que todos los modelos como aquí vemos poder interactuar con ellos y si estamos en realidad virtual poder dar la vuelta a un objeto verlo desde delante verlo desde detrás no ver una imagen plana que si nos ponemos en un lado o nos ponemos en el otro lado no vemos nada lo que queremos esto es conseguir inmersión y estos sistemas de vídeo volumétrico lo que dan es inversión sensación de estar ahí metidos el problema que tienes estos sistemas es que son carísimos no se pueden conseguir porque son están muy en beta en pruebas entonces todo lo que está consiguiendo esta empresa israelí pues se llama mucho la intención acaban de conseguir una ronda de financiación de 20 millones de euros que esto va a hacer que crezcan muy rápidamente su sistema ahora se basa entre cuatro ocho cámaras no hace falta croma y lo que quieren es acabar sólo con una cámara de móvil y a través de sistemas de cloud computing inteligencia artificial y red de 5g para poder enviar los datos a nuestro móvil poder generar este tipo de vídeo volumétrico sólo con un teléfono móvil me parece sorprendente y que no nos haga falta este tipo de platos tan complejos y tan caros que aquí vamos a pagar una barbaridad de dinero por poder crear contenido en este tipo de espacios adaptados para vídeo volumétrico sino con un teléfono móvil vamos a sustituir todo esto sistema de una manera mucho más fácil asequible y que podremos crear en cualquier parte no tendremos que desplazarnos a este tipo de plató para generar este tipo de contenido sino ya con el móvil captaremos este contenido en cualquier lugar no sé qué os ha parecido a vosotros pero a mí me ha dejado muy sorprendido donde estamos llegando con el tema de del vídeo volumétrico y el futuro que se nos acerca porque es sorprendente no sé si habéis podido consumir consumir vídeo volumétrico pero la sensación de presencia que consigues con el vídeo volumétrico no se consigue de otra manera y bueno hasta aquí es lo que os quería comentar ya sabéis vídeo volumétrico esto también sería una manera de consumir vídeo volumétrico digamos tenemos diferentes maneras de consumir un vídeo volumétrico sería o con una pantalla holográfica que es este caso que si ves si movéis la pantalla lo podéis ver desde cualquier punto de vista de los grados que soporta la esta pantalla o el otro modo es a través de visores de realidad virtual que conseguimos ver el vídeo en volumen porque nos podemos mover al entorno del vídeo volumétrico son las únicas maneras de consumir vídeo volumétrico con pantallas holográficas o con visores de realidad virtual dejarme comentarios os interesa el vídeo volumétrico es una tecnología que os llama la atención creéis que consumiríais contenido de vídeo volumétrico a través de vuestras gafas de realidad virtual ya están empezando a aparecer bastantes aplicaciones sobre todo de turismo más encarada no a vídeo volumétrico sino a fotogrametría de entornos reales que se ha cogido la topografía con fotografía real pero se ha mapeado en entornos dimensionales que captan realmente cómo es ese entorno y nos podemos mover en ese entorno ya hay un par de aplicaciones para oculus quest y va a salir próximamente alguno a más que voy a traer al canal a mí la verdad es un modo que me encanta todo lo que sea fotogrametría o vídeo volumétrico porque es lo que más sientes la presencia de estar allí y dejármelo en los comentarios os gusta el vídeo volumétrico consuméis fotogrametría o no se interesa para nada y que os habla de videojuegos y que no se hincha la cabeza con tonterías que os dedicáis a los vídeos 12 de toda la vida en blanco y negro y déjate de tonterías pues si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima